¡Muy buenas noches! Estamos aquí de nuevo para jugar una nueva partida a Dishonored Definitive Edition. Nos habíamos quedado que en el prostíbulo este habíamos conseguido liberar a Emily, ¿vale? Y la llevábamos, o sea, habíamos eliminado a los dos gemelos Pendleton. Y ahora pues nos disponemos a buscar a Lord Pendleton, pues en previsión a que nos mande una nueva misión. Vamos allá a ver qué tal. La partida fue muy movida. Me hubiera gustado hacerlo más un poco a sigilo. Pero bueno, para que todo que había cogido en la misma partida, pues decidí ir a lo bestia. Y lo conseguí, ¿eh? Lo conseguí. Bueno, aquí tomándome una Fanta Limón. Así que vamos a ver. Perdón. Vamos a ver qué tal. ¿Y qué nos ordenan en el Pits Pub? Bien. ¿Nada? Efectivamente. Lord Pendleton. ¿Por dónde? Pues... ¿Está por ahí el tío? ¿Vale? Aquí. Eso es. Mercado, ¿eh? Anda, hermoso que te podías haber ido más cerca, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vale? Pues muy bien. Vamos a hablar con Lord Pendleton. La conspiración de los leales al trono te da las gracias. Yo no sé si puedo. Mis hermanos... ¡Gripollas, si tú me mandaste a que los matara! Tenía mucho más sentido que fuera cosa del jefe real de espionaje, el actual Lord Regente. Ayudado por sus aliados primordiales. Manda huevos. Manda huevos. Invertimos mucho dinero y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión. Pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia. Muy bien. Vale. Y Havlock te está buscando. Bueno, pero si Lord... Esto es... En fin. Vamos a ver el Havlock. Ay, señor Martin también. Estamos quedando conmigo este tío, ¿eh? Oye. Esto es lo que hay. Ajo y agua. ¿Son tus hermanos o hermanos eran dos prendas? Eso para empezar. Claro. Aquí tenemos a Piero. Muy bien. Bien, amigo. Martin ha dictado el próximo paso. Hay una nota en el diario de Campbell en la que se dice que la querida del Lord Regente posó para un retrato con Sokolov, galeno y pintor de la corte. Él podrá darnos su nombre. Sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de Colwyn sobre el Gran Río. La pega es que tienes que partir de inmediato. Ahora que Sokolov está en su apartamento, Samuel va a acercarte al puente. Encuentra a Sokolov. Tráelo aquí ileso y daremos nuestro próximo paso. No puedo creer lo que ya has hecho. Escapar de Coltridge. Haber acabado con Campbell. Salvar a Emily. Llenas de orgullo a este viejo militar. Sí, pero vosotros no menáis un huevo, ¿eh? Vale. Sube a la vaca, Samuel. Vale. Vale, quiero buscar a Piero. Amigo, aquí estás. Pídeme el equipo que desees. Vale. Vamos a ver. Vale. Por un lado, esto... Y por otro, tenemos las mejoras. Decisión de revólver. ¿Tenemos mucho dinero? Anda, ¿en serio? Estamos sin un duro, tío. Vale. Vale, vamos a ver... Perdón, por aquí. Vamos a ver la... Vamos a ver la... Sube a la barca... Pensamos para ir al puente de Cowin. Ajá. Muy bien. Vale. Poderes. ¿Cuánto tengo? Tengo... 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 Cualquier cosa sanguinaria. Bueno, lo vamos a dar. Dice, a nivel 1 tiene más salud, lo que le permite a nivel 2. Vale. Regeneramos más rápido. Muy bien, pues vamos al puente de Cowin. ¿De acuerdo? ¡Hala! Venga, vamos allá. Ya descansaremos. Sí, claro. A este paso... Sube cuando estés listo. ¿Esto qué va a ser una misión de noche? Es mi imaginación. Puente de Cowin. Vamos a ver... ¿Qué nos depara esta misión? Parece que tenemos que traerlo... A Sokolov. Y Leso. Me han pedido. Era mucho más fácil matarlo, ¿eh? ¿Qué te parece, Corvo? El puente de Cowin. Llevas años en la ciudad, pero vivías en Downward Tower con la difunta operatriz. Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy. Hay un problema. ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto. Seguro que nos descubrirán. Tendrás que pagarlas todas para que pueda recogerte. En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida, ¿es listo? Bien. Quizá incluso más que pierdo. Tiene toda Downward dominada con ese tema de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y eso. A mí me parece peligroso, pero ¿qué sabré yo? Vale. O sea, tenemos dos misiones. La primera de ellas es... Vale, pues no me gusta ni un pelo esta misión, ¿eh? ¿No entiendes? El toque de queda supone que nadie puede andar por la calle. Excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le recordamos el toque de queda? No. No le recuerdas nada. Lo perdíes y le das una paliza de muerte. Eso es lo que haces. Vale, entendido. No hace falta que me grites. Se le da una paliza de muerte. Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Claro que sí, guapi. Te pillaré, hijo de la comprea. ¡Seg, está aquí! ¡A las armas! ¡No! ¿Esto cómo se apaga aquí yo? ¿Hay alguna manera de apagar esto? ¿Lo puedo? Vale. Vale. Bien. Y, amigo. ¿Qué? La única manera... ¿Por aquí? Es importante pillar dinerito, que me lo estoy cargando todo, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Me va a comer los huevos el regente. Vamos a ver la presión. Vamos a ver el puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Especa. Ahhej. Sí. Y. Por lo menos inter internacional, quedó para la presión de interacto. Por otro lado, quedó con un destacadón. Vamos a ver, arriba Vale Ahí tenemos las linternillas estas Eh, pero claro Eso está un poquito forzado, ¿eh? No se puede cruzar el puente de Colwyn a pie hasta que acabe el toque Atención, ciudadanos Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colwyn El toque de queda termina mañana al amanecer Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver que hay aquí Aquí está ¡No, no se puede cruzar el puente de Colwyn ¡Ah, no se puede cruzar el puente de Colwyn ¡No! ¡No, no se puede cruzar el puente de Colwyn ¡No! ¿No podemos cortar esta mierda? No puedo hacer nada, tío Muy bien No se puede cruzar el puente de Coldwin a pie hasta que acabe el toque Atención, ciudadanos Desde ahora queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwin Esto tiene que ser una toma general, creo yo Esto va a ser mañana Digo mañana, coño Esto va a ser una toma general, tío No puedo Pocos de puente elevadizo Esto tiene que ser Voy a dar aquí para el pelo Pocos de puente elevadizo ¡Ha muerto a alguien! ¡Despejad! ¡Asesino! ¡Asesino dice! ¡Ja, ja! No se ha estudiante Vale Luego huele mal Vamos a ver No se puede cruzar el puente de Coldwin a pie hasta que acabe el toque No tú digas No tú digas Atención, ciudadanos Desde ahora queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwin Intento hacer los sigilos pero me cuesta, me cuesta, tío, me cuesta Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Bien, los cadáveres están a grupos de ratas, sí, sí, eso Es increíble Vamos a ver Maldito sea la bestia y este toque de queda ¿Cómo va uno a ganarse la vida así? Vamos, señor Pratchett Hasta un hombre rico como usted necesita a la guardia Las bandas cortan pescuezos y de qué habrá sido eso Vais al revés, cabrones Vais al revés, cabrones Este sigilo me encanta Da una sensación de poder, tío, de... Eso sí que, claro Venga más dinerillo ¡Ey! Hay una runa aquí Vale, hay más runas Ignorame, luna Ignorame, sol No me casaré con vosotros Hoy no vendréis a mí Me mantendré puro Qué tontería se está diciendo ese hombre Vuelo de la luz Un poco es del puente Vale, esto va a seguir para adelante No Me ha ido a un joda No ¡No! 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 Puta ... 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 Wow, que va, tío. Uh, se han matado por el dinero. Oh, qué ha, tío. La cuestión es cómo podemos entrar aquí. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Vale, me entiendo que ahí no podemos entrar, tío. ¿Necesitamos? ¿Necesitamos? A ver... Dice... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, esto es de exploración autónoma, porque realmente... Aquí arriba hemos estado, pero no se puede ir por ningún lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, guay, vamos a quedar aquí. No te dan muchas cosillas. Supongo que por aquí me estás esperando Sam. Ah. 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 Ah, te encontraré. Muérete ya, que te jodan. No te vemos. Sé que andas por aquí en algún lado. Está aquí. Activad la alarma. Ah. 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 Uff, qué mierda Las lamparitas estas No sé lo que hay que hacer El problema es que no sé qué es lo que hay que hacer Las lamparitas Bueno, vamos a ver Vamos a ver Salen un montón de tíos El sigilo habrá que ver aquí Yo creo que a la lamparita No se puede hacer nada Vale, porque no está nada bueno No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! 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 No se ha hecho bicarbonato, eh Vale, vamos a... A ver... Anda... ¿Qué hacemos aquí ahora? Vale, supongo que es subir para arriba... Joder... Ah... Ah, aquí hay un... Vale, vamos a seguir subiendo, a ver... ¿Cuántos tenemos delixit de salud? Pues vamos a darle un poquito de vidilla, ¿no? ¿Aquí? Vale, 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 vale... Vale, vale... Vale, vale... Ah... Ahí va, ahí va, me cago en la leche que nos han dado, será posible, tío, habrá que bajarlo, me cago en la leche que no voy a poder, que no entiendo yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si hay que dar otra vez. Vale. Es verdad, he caído cada dos por tres. No, 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 no. Ayudadme a buscar No, esto no puede ser así Tiene que ser arriba, tiene que ser arriba Tiene que ser arriba Uff, que difícil Las putas mierdas estas Tiene que ser arriba Tiene que ser arriba Guau, tío Madre mía Vamos a ver, podemos intentarlo una vez más Evidentemente tiene que ser arriba Si Tengo una idea Va Tiene que ser arriba Hoy no es mi día Le he dado a la X, tío No se ha enganchado, joder La madre que lo parió Venga, hombre Cuando se me atranca una cosa Cuando se me atranca una cosa No hay cojones, eh No hay cojones Ya está Bueno, señores Pues lo vamos a dejar aquí Esto es complicadete ¿Sabes? Es complicadete ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí Voy a guardar aquí Voy a hacer un punto de guardado Vamos a intentar pasárnoslo Es que no pasa nada Que se cae Porque en estos juegos Y más Si no eres un erudito De los juegos Como soy yo Así que nada Espero que os haya gustado La partida Aunque ha quedado un poco Mutilada Hemos avanzado un poco Pero sobre todo Porque también se pierde mucho El tiempo muchas veces En cosas que no debería En fin ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo dejamos ¿De acuerdo? Creo que Nos vemos En la siguiente partida Adiós Adiós Adiós